¡Hola! En este video les voy a mostrar decoraciones de Hello Kitty para tu casa. Como aquí una recámara. Miren qué bonito en la pared. Los estados de ánimo de Hello Kitty. ¡Las cortinas! La recámara de una niña. Las Hello Kitty son diferentes. Una con manzana. La otra pues normal, pero bien bonitas. ¡Ay! Esto es ya cocinando con Hello Kitty. ¡Ay! Miren la sala. Cuadros. ¡Ay! Hello Kitty y además pastelitos. ¡Guau! La cama, las almohadas con Hello Kitty. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Y fresas mordidas. ¡Miren! En la orillita otra Hello Kitty. ¡Ay! Miren. Este es un tapete grande. De tan bonito que esta no quiere ni pisar. O de puntitas para que no se ensuce. ¡Qué hermoso! ¡Ay! Cuando te van llegando las cosas de Hello Kitty para ponerte a cocinar. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Miren el espejo! ¡Ay! Este yo lo tengo. Bueno, no igualito. Pero es muy parecido. En rosa bajito y en rosa fuerte. Luego le puedes echar pues lo que tú quieras. ¡Ay! Los tapetes. ¡Qué hermoso! Grandote y chiquito. Los colgantes. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Miren esto! ¡Cuchillos! ¿Tenedores o qué son? ¡Miren esto! Aquí como en el cuarto del bebé. Para que se ponga a gatear. ¡Ay! ¡Miren el mantel! ¡Uy! Con la máquina de chicles. ¡Qué rico! Con un quequito, con cerezas. Ahí está. Súper bonito. ¿Cuál fue tu decoración favorita?